Con mi guitarra encendida voy a reando madrugadas Cantando de peña en peña, festivales y juntadas Cantando de peña en peña, festivales y juntadas Soñador de amanecer, soy candil de noches largas Y me hacen bulla en el pecho los sones de mi guitarra Y me hacen bulla en el pecho los sones de mi guitarra Y me anda tanqueando el alma el duende del diapasón Soy pentacal de vuelo de peña El lorito Pepe es un meterete y un poquito charlata Es un oro muy traveso que siempre se mete cuando no tiene que hablar Pero nunca quesas el franco que te siempre despeinado no está Antes que te regalaron un maigame muy grande por si quieres peinar El lorito Pepe, hola Pepe, ¿cómo te va? ¿Cómo te va? Papa, rito Papa, soy mi ciudad, mi vida. El lorito Pepe vive en una rama, muy tranquilo en libertad. Aunque a veces en su auto sale de paseo, recorriendo la ciudad. Con tantas cocinas iba distraído, en la calle se perdió. El rector estima con los pajaritos, mi vecina lo encontró. Hola Pepe, hola Pepe. ¿Cómo te va? Papa, rito 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 Papa. Hola señor Marce. Hola señor Marcel, tengo un pico de loro, voy a imitar los sonidos. Voy a imitar los sonidos. ¡Curr, curo! ¡Curr! 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 ¡Curr!